Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bruja roba bebés Esto nos pasó a mi esposo y a mí, cuando mi bebé acababa de nacer. Nosotros llegamos a vivir en un pueblo de Toluca. Rentamos un departamento cerca de una laguna y un puente. La verdad, recuerdo que cuando recién llegamos se me hizo muy solitario. Y habían unos grandes árboles enfrente del departamento, lo cual lo hacía ver aún peor. Tenían unas ramas caídas y los árboles de atrás estaban solo los tallos del árbol pero sin hojas. A la semana de estar viviendo ahí, todo marchaba bien. Era un sábado y mi esposo me llamó por teléfono para decirme que me arreglara ya que íbamos al centro a comprar algunas cosas que nos hacían falta. En aquel entonces, mi bebé acababa de cumplir tres meses. Ese día recuerdo que salimos y compramos las cosas que necesitábamos y llegamos a la casa alrededor de las ocho de la noche. Ya un poco cansados de las compras, nos fuimos a descansar. Recuerdo que la habitación donde dormíamos tenía un ventanal muy grande donde se podían apreciar los árboles. En la noche, era un lugar muy oscuro, por lo que no se podía ver más allá. Escuchamos el llanto de mi bebé y nos despertó. Era un llanto muy agudo. La verdad nos sorprendimos porque jamás lo habíamos escuchado llorar así. Traté de consolarlo, le daba pecho, le cambiaba el pañal y nada de lo que hacía servía para tranquilizarlo. Llegó hasta el punto que mi hijo estaba hasta morado del llanto. Recuerdo que mi esposo se quedó profundamente dormido y mientras tanto, yo estaba desesperada, pues ya se habían recorrido las horas y seguía a mi bebé llorando. Intentaba mover a mi esposo para despertarlo, pero parecía estar profundamente dormido. Cuando despertó, le mencioné que el bebé estaba muy extraño, que no era normal ese comportamiento de él. La verdad es que mi esposo es un poco escéptico con esas situaciones. Solo me dijo que probablemente eran cólicos y cosas así, pero yo estaba segura que había algo más que simples cólicos. Aún desesperada por la situación, en ese momento recordé que alguna vez alguien me había dicho que en ese pueblo existían unas dichosas brujas. Que tuviera mucho cuidado y que de preferencia le cubriera el ombligo a mi hijo y su cabecita. Inmediatamente lo hice y sorprendentemente mi hijo dejó de llorar. Se escuchaba un silencio absoluto y tenebroso. De pronto, escuché unos pasos que provenían del techo del departamento. Recuerdo que en la esquina del cuarto, por fuera había un árbol pegado. Yo sorprendida por el sonido de los pasos, me paré justo en la esquina para escuchar mejor. Al seguir escuchando los pasos y voltear a ver a mi hijo, vi que su expresión era muy extraña. Mi hijo estaba viendo al techo con la boca abierta. Me acerqué hacia él asustada y comencé a hablarle para distraerlo. Pero no me hacía caso, solo estaba viendo fijamente el techo. Lo comencé a ver más blanco en su tono de piel. Le hablé a mi esposo desesperada y hasta él se asustó de verlo. Lo cargó y comenzó a hablarle. Y después de unos minutos, mi hijo volvió en sí. Recuerdo que en ese momento, mientras mi esposo tenía al bebé, me asomé en la ventana porque algo captó mi atención. Y para mi sorpresa, entre los árboles vi dos ojos. Estaba muy oscuro, pero se veían bien esos dos ojos rojos brillantes, como los de un gato. Se me erizó la piel. Entonces le dije a mi esposo que se asomara rápidamente y él también vio esos ojos siniestros. Despertamos a un vecino que vivía al lado de nosotros. Le contamos lo que estaba pasando y lo que habíamos visto por la ventana. Le pedí que me cuidara el bebé. Y mi esposo y yo salimos del departamento con dos cuchillos y los empezamos a tronar. Inmediatamente, al hacer eso, unos pájaros comenzaron a chillar muy extraño. Y empecé a orar fuerte. Y les dije que no se lo llevarían, que era mío y que nos dejaran en paz. Que contra Dios no iban a poder. Y rezaba el Salmo 91 y así estuve un rato. De pronto, por el cielo escuchamos unas escalofriantes carcajadas. Yo estaba temblando de miedo y mi esposo también. Los dos corrimos hacia adentro del departamento. El vecino que estaba cuidando al bebé también estaba asustado. Temblaba del miedo. Era impresionante lo que estaba sucediendo. Recuerdo que después de eso, no podíamos dormir. Yo me sentía muy mal. Me sentía cansada, mareada. Incluso cuando cargaba a mi hijo, no quería estar conmigo. Lloraba mucho. Tratábamos de estar tranquilos. Coloqué sal en las puertas y cuchillos en forma de cruz. Y así estuvimos toda la noche, escuchando pasos, risas y rasguños hasta el amanecer. En la mañana, cuando todo terminó, fuimos de nuevo al centro. Fuimos con una mujer por ahí que hace trabajos de limpieza y todo eso. Nos dijo que eran seis brujas que querían a mi bebé porque tenía algo que ellas querían. Nos recomendó que nos fuéramos de ese lugar. Y así fue. Ese mismo día, buscamos lugares más céntricos. Nos cambiamos a otro departamento sin importar el gasto. Gracias a Dios, las cosas mejoraron. Y mi hijo ahora tiene un año de edad y está muy sano. Quisiera hacer énfasis en esto. Yo sé que hay gente que no ha vivido estas situaciones tan horribles. Y para muchos es fácil decir que son sugestiones. Pero nunca está de más tener un rosario y una biblia junto a ti por cualquier cosa. Ya que lo bueno y lo malo sí existe.